Shalom, desde Yerushalayim, Parshat Korach Korach viene a discutir con Moshe y con Aron Basta porque ustedes tienen todas las funciones importantes y yo no Hay pocas Parshiot que tengan nombre propio nombre de una persona Tenemos Eitro, tenemos Korach, tenemos Balak ¿Qué mérito tuvo Korach? ¿Por qué la Parshat tiene su nombre? ¿Qué podemos aprender de él? Creo que Korach se equivocó en la forma Pero la intención estuvo bien ¿Qué dice en definitiva Korach? Quiero servirlo a Yem más No me alcanza con la función que tengo Quiero más No quiero quedarme en el mismo lugar A veces en nuestra vida material tenemos muchas expectativas Tenemos muchos deseos de mejorar nuestro trabajo De mejorar nuestro nivel económico De cambiar el auto Y en el nivel espiritual nos quedamos siempre Ah bueno, yo ya cuido esto, yo ya cuido lo otro Y ya está, me quedo quieto Korach nos enseña que No, él quiere más Se equivocó en la forma Quizás hubo un poco de celo En la forma que él plantea Su deseo Pero eso de querer crecer y mejorar Tenemos que aprenderlo Shabbat Shalom O mejor O mejor ¡Gracias! ¡Gracias!